A las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas. Pasen y vean, porque esto es La Visita. Y cuando decimos que La Visita es algo más que un programa de televisión, lo decimos porque, además, como en estos casos, no por palabras, sino por hechos, porque a lo largo de los casi 24 años ininterrumpidos que llevamos, no nos hemos limitado solamente a asomarnos a través de la pantalla, sino hacer diferentes acciones que nos hagan interactuar con las personas que tienda bien compartir los sábados a las 8 y los domingos a las 3 una hora de televisión. Una hora hecha con el corazón, con sentimientos, donde lo único que pretendemos es, simple y llanamente, entretener. Y si este entretenimiento lo hacemos con un poco de gimnasia mental y sin insultar la inteligencia humana, nos daremos plenamente por satisfechos. No nos olvidemos, esto es televisión, y La Visita es un programa de entrevistas de televisión. Aunque a día de hoy nos vean por diferentes soportes, bien desde el teléfono móvil, desde el ordenador, o vete tú a saber desde dónde, porque recibimos incluso esa especie de interactuación con gente de lugares tan dispersos como Bélgica, Francia, Argentina o Puerto Rico. Sea como fuere, gracias a todos vosotros. Gracias a todos ustedes. Si están listos y preparados, comienza La Visita. Muy buenas, señoras y señores, chicos y chicas. Pasen y vean, esto es La Visita, algo más en el programa de televisión. La Visita es eso, algo más que un programa de televisión, que a través de Tele Bilbao, Tele Vitoria y Tele Donostia se asoma todos los fines de semana. Y este, en concreto, lo vamos a hacer con una persona de una larga trayectoria. Lo descubrimos luego, que es nuestra invitada de hoy. Pero sí os puedo adelantar que el programa de hoy estará salpimentado con la presencia del gran David Barbero. Sí, el que fuera fundador, entre otros, de la Euskal Televista, uno de los creadores de que en este país tuviéramos televisión autonómica, el que fuera el creador y fundador de la Universidad de Periodismo en el País Vasco, él estará con nosotros, entre otras cosas. Además, ser fundador de la tertulia teatral escena siglo XXI. ¿Digo más cosas, Willy? No, si no parece que Willy me esté dando así señales con la cabeza. Bueno, pues David Barbero estará con nosotros y con nuestra invitada. También estará la música de Salva Salazar y su grupo Sacratif, que, por cierto, el próximo 10 de marzo actuarán en el Palacio Euskalduna. Y, para poner también un toque así, un poco de magia y de ilusión, daremos unas pinceladas con un juego, porque ya sabéis que a los magos no les gusta hablar de trucos, sino de juegos. Y, precisamente, si os parece, vamos a comenzar jugando. A bailar el Pachi Pachi, a mover el Pachi Pachi, ¡Alegría! Este es el nuevo ritmo, se llama Pachi Pachi, aprendelo a bailar. Al ver a las muchachas, mover su Pachi Pachi, te vas a alborotar. Si vas a una fiesta, no escucharás, pero en que estás... Hola, soy Guruche Veitia Basterrechea, y este es un saludo para todos los espectadores de la visita. Pilar Urbano Casaña es una de esas periodistas de raza, de la que vive y muere para seguidamente resucitar con su oficio y pasión. Pilar es persona sincera, racional y abierta, que le gusta más hacer amigos que deshacerlos, pero en el mundo del periodismo no se puede contentar a todos. Nos cuentan que para conocerla de verdad hay que estar cerca, muy cerca de ella. Así podríamos descubrir lo seductora y encantadora que es. Muy segura de sí mismo, siempre está dispuesta a ayudar a los demás, sin perder sus altas dosis de independencia necesaria para ese día a día. Valenciana de nacimiento y número uno en su promoción de periodismo cuando este partida de la hoy ignorada filosofía y letras. Ha trabajado en infinidad de periódicos, revistas y un montón de medios, de los más importantes en este país. Tiene más de una ocena de libros publicados. Y hoy nos viene a presentar el último. Recibemos pues a esta persona que en contra de lo que pueda parecer no le gusta llamar la atención, que es persona práctica y optimista, que es cariñosa, tierna y fiel. Dulce como las golosinas, detallista y romántica. Recibimos hoy a Pilar Urbano Casaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues a las muy buenas, Pilar. Buenos días. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. A las muy buenas. A las muy buenas. Gracias por venir. A vosotros, porque me dais mesa y me dais agua. Agua. Ya sabes que el otro día me sorprendió porque cuando digo biló siempre hago referencia a la gente de Televitoria y a la gente de Teledonostia. Pero ha habido un biló ahí, ¿no? Que ha empezado a comercializar la lluvia, no el agua de biló, sino la lluvia. Entonces coge unos paraguas inversos. Sí, embudos. Embudos, un tipo de embudo. La verdad el vídeo está por ahí por rarez. Y las embotella de una manera curiosa. Lluvia de biló. ¿Y a qué sabe? Pues no sé, no la he probado. A bilbao. Pero lo curioso es que, bueno, le reclaman ese agua, curiosamente, de montones de países fuera de Bilbao. Alemania, Bélgica. Pues hace muy bien, porque además no hay tantos manantiales para abastecer y llenar tantas botellitas de tantas marcas en tantos sitios. Eso es mentira, eso es agua del grifo. Pues bien, agua de biló. Pues no, lluvia. Es lluvia. Es lluvia de biló. Lo que es, coge la lluvia de biló. Pues es decirlo de biló. La lluvia de biló. Pero, oye, ¿cuál es tu tema de conversación preferido? ¿El tema de conversación? ¿De qué es lo que más te gusta hablar? Pues depende de la persona. A mí me gusta hablar de lo... Yo soy muy preguntona. Y me interesa saber todo, un escáner de la vida de esa persona. Pues empecemos. A mí me gusta hablar del otro. Y además pienso que el periodista no puede ser protagonista nunca. Nosotros tenemos que fijarnos. Nosotros somos canserveros. De alguna manera, decía que soy tierna y todo eso. A veces es un mastín, ¿no? Nosotros somos canserveros vigilantes de los poderes. Somos el contrapoder. Y estamos para defender al ciudadano de las agresiones y de las tropelías y de las mentiras y crímenes y robos y todo eso que se hacen desde el poder. Pero eso es como un poco la basura, ¿no? La basura que tenemos que movernos como el policía, como el delito y como el médico, como la enfermedad. A mí me gusta descubrir la bondad de la gente. Todo el mundo tiene un lado bueno, un lado bueno. Y además siempre lo esconde mucho en el bolsillo interior. Sácalo, hombre. Es eso lo bueno. Y así, pues sí. Así se hacen amigos. A mí me gusta mucho la amistad. Y me gusta mucho también el silencio. O sea, la buena música. Música clásica, música jazz, música instrumental. Y el silencio es que hay mucho que pensar. Y hoy todos los aparatejos que tú decías en ese momento, desde donde nos ven, tal y cual. Y la gente que lleva hasta aquí el reloj, todo con Bluetooth. Y el collar, que es una argolla de esclavitud para estar oyendo siempre que te llaman. Me gusta el silencio y trabajar en silencio con música aquí en la nuca. Me la pongo desde luego desde el ordenador. La investigación. Y desde luego a mí me gusta hablar de política. Me gusta mucho hablar de política porque es lo que nos hacen desde fuera. Y la padecemos los de que estamos en la calle y tendríamos que poder intervenir. Y luego de poesía. De poesía. Y de magia también. Sí, sí, de magia. Bueno, pues de todo aquello que te apetezca vamos a hablar. La excusa que hemos traído, la excusa peregrina, podía ser cualquiera. Pero es este, tu último libro, la pieza 25. Es una bomba, es una bomba. Yo no sé ni cómo no me han metido ya en la cárcel. Pero bueno, es una bomba explosiva porque es una denuncia de un complot de Estado. Para salvar al infantano, no de una operación de maquillaje, no. Un complot de Estado que empieza muy arriba. Lo más arriba, lo más arriba, lo más arriba. Lo más arriba de todo, ¿qué puede ser? Esa es la casa. El rey. Exactamente. Pero el rey es otra obra. El rey abdicado. El emérito. El emérito. Bueno, o el de mérito. El de mérito. El rey abdicado. Oye, pero tú hiciste un libro de la reina. Yo he hecho dos. De la reina, digo. Dos de la reina y la sigo... Yo tengo uno. No sé, tengo uno de... La reina uno y luego la reina humildece. Hice dos. El precio del trono. Que era toda la historia. Juan Carlos como becario de Franco. Es decir, el trono que herida de Franco. Y luego hice otro que es la gran desmemoria. Que era cuando Suárez estaba en la de Zaymer. Aquel lo que Suárez olvidó. Y el rey prefiere no recordar. Es el rey. Al rey. Sí, Juan Carlos. A Faganos. Le dolió mucho. Le dolió. Le exasperó. Porque claro, se notaba ahí. Se delataba ahí con argumentos y con documentos que él había estado detrás de un golpe de gobierno. No de Estado. De gobierno para deponer a Suárez. Y ponen a un militar. A Arias. A Armada. Que luego se descarrila y termina en un golpe de Estado. El tejerazo y todo eso. Que luego él lo frena, pero lo había puesto en marcha un año antes. Bueno, ese libro le dolió mucho. Y yo no sé por qué dicen que soy una periodista cortisada. Yo he tenido muy buenas relaciones de credibilidad con la familia real y con el actual rey Felipe. Pero tengo que decir la verdad. Y si la infanta Cristina no era inocente o era más que partícipe a título lucrativo. Era cooperadora necesaria y seguro el juez Castro indispensable. Yo aquí me he metido tres años de investigación. Cien horas de conversación con el juez Castro. He hablado con policías, ladrones, fiscales, defensores, agentes tributarios. Todo el mundo. Para poder ofrecer un pan, un pan de verdad al lector. Y decir todo aquello fue una farsa. Una farsa, una operación, un complot. Que me da igual que fuese para salvar a una princesa, a una infanta, a un jeque árabe o un kinky. La justicia no puede permitir eso. O sea, la pieza 25. ¿Por qué se titula la pieza 25? Pues porque el juez Castro estaba investigando una cosa que se llamaba el Palma Arena, la corrupción en Baleares. Un ciclón, una cosa de bicicletas se llama el velódromo. Un velódromo. Y ahí era como una matrusca. Iba saliendo de una cosa a otra, de una cosa a otra. O sea, de una corrupción, otra, otra, otra. Y claro, eran distintas. Aunque tenía el mismo autor, el mismo personaje, que era Jaume Matas, el presidente de la Generalitat de Baleares. Pues claro, él las iba numerando. Uno, dos, tres, cuatro. Y al llegar esto, que era el caso Noos, que no tenía nada que ver con el velódromo, pero tenía que ver con Jaume Matas, porque es el que lo había pagado, el que lo había financiado. Pues el número suyo era el 25. Y si yo sigo, hay 29 piezas y esta es la 25. Es el caso Noos, lo que no se sabía del caso Noos. O sea, como me dijo el juez, hay mucho más detrás que delante. Pues buena pregunta. De esas 29 piezas, ¿por qué te interesas por la 25? Bueno, me intereso por la 25 porque yo estaba viendo, como todo el mundo, todos los españoles, estuvimos dos o tres años, desde el año 11. Incluso desde antes, desde el año 8, desde que se habían castigado en un exilio de oro a Washington, la pareja ordenarín Cristina de Orgón. Estábamos asistiendo a unas cosas raras, anómalas y tal. Pero ya cuando empieza ya la instrucción y luego ya el juicio, yo no entendía, no entendía. Había cosas que no encajaban y no afectaban, como he dicho antes, a un kinky o a un jeque árabe que haya sucedido así, sino a dos personas pertenecientes, no incrustadas, pertenecientes a la familia real, a la primera casa española, a la institución más alta del Estado. Pero eso había lo que... Y eso es lo que me interesó. Dije, bueno, yo quiero que esto me cuadre, no quiero tener enigmas en mi vida, misterios, ya hay 14 en dogma católico, ¿no? Y los acepto. Está Iker Jiménez Paso. Sí, sí, pero yo, 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 las cosas de comer, estas. Entonces, cuando hablé con el juez, que ya podía hablar, no estaba subjudicio, no tenía secreto judicial, y yo le dije, bueno, yo le llamé señoría hasta el último día que dije, ahora ya te llamo Pepe. Pero a partir de, desde el momento este, para crear una distancia, ¿no? Dije, señoría, yo no entiendo, hay un montón de cosas que no me cuadran, dice a mí tampoco. Ah, pues, y empezamos una larga conversación de cien horas. De cien horas, sí, sí. A la conclusión, cuando un poco uno examina un caso como este, o muchos que le rodean, es curioso porque una persona que aparentemente, como era Iñaki Urdangarín, que lo tenía absolutamente todo, no tenía problemas económicos, el ser humano, la ambición, o sea, yo saco esa reflexión, ¿no? ¿Qué tiene el ser humano que no se da por satisfecho con lo que tiene, no? En este caso, a mí no me gustaría hacer una introspección, un escáner espiritual de Urdangarín, pero aquí hay un elemento que es, efectivamente, como decía Juan Carlos, emérito. 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 Podían vivir como reyes, vivíais como reyes, teníais de todo. O me decía la propia reina, decía así, mi hija, yo le decía a mi hija, no cobres, porque le estás quitando un sueldo a otro, y tienes todo, no tienes ni que hacer cola, hasta los cines, la peluquería, todo gratis, el gimnasio, encantados de regalártelo, bueno. Bien, pero hay un momento en que él tenía una gran autoestima, y te hay una carta muy delatora suya, muy reveladora suya, a un Iñaco, se llama Iñaco Mójica, un amigo suyo, de la carta larga, larga, donde le dice, yo quiero ser valorado por mí, yo no quiero ser el marido de, yo no quiero ser el yerno de, yo no quiero ser un abre puertas, yo no quiero ser un florero, yo no quiero ser un marichalar. Y al final va a ser todo eso. Porque claro, entonces... Pero si dejó a su novio a poder irse con la infanta. Eso no es una tontería, resulta que es verdad, que es verdad. El cerramiento. Ella está muy enamorada, sabe que él es volátil, volátil, posiblemente infiel. Posiblemente. Presuntamente la palabra se presenta. Presuntamente infiel, parece que eso no es un delito, se puede decir, y hay e-mails y tal, y además el me hizo un recurso y tal, para que no se publicaran los e-mails. Bueno, lo quiere tener es retener lógico de una persona enamorada y que además es madre de unos hijos de los dos. Y le dan el juguete de lo que él quiere, que es una especie de PlayStation, de poder económico. Da contactos, la agenda de las grandes empresas, que son los grandes presidentes de empresas, que lo contratan como asesor. Pero eso es privado, bueno, muy bien. De pronto él le entiende. Bueno, eso es la agenda del rey, que la utiliza la infanta. Le da unos contactos también, que él mismo escribe al rey, le dice, señor, si con una llamada telefónica podría ser una ilusión que invitara a fulano, son gente como Louis Vuitton, y tal, bueno. Y también un jeque árabe, un príncipe árabe, para 110 millones de euros o de dólares para un proyecto que luego no se llega a hacer. Pero ella, sobre todo, lo que le da es dos cosas. Una clase muy tonta, ¿no? Es un DNI, el DNI de la infanta, es como de toda familia real, seis ceros, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y luego 14, zeta. Entonces, ese DNI lo escupe, las maquinitas de Hacienda, la agencia tributaria, no rastrea, no escupe, no existe. Y claro, no hay inspecciones fiscales. Eso, claro, eso es un blindaje. un blindaje que lo tienen toda la familia real ya lo tenía franco y luego le da otra cosa el ser quien es y ponerlo en la carátula de las invitaciones y su alteza real la infanta de españa pero eso hace que cuando se llaman urdan garín llama una puerta de una institución pública pues abre el fondo y caen los doblones y como como decía ya me matan yo como voy a hacer un concurso y decirle al yerno del rey que se ponga a la cola no puedo yo además quiero que tener contento a este señor porque además el rey me ha llamado y me ha dicho yauma cuida trata bien a mi yerno bueno etcétera no pero claro que ocurre pues que obtienen ella 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 es cooperadora necesaria indispensable dice el juez porque sin ella él no hubiese tenido accesos a ninguno de esos sitios no no era nadie era un balonista que no no tenía experiencia a la vez por ejemplo en cepsa repsol toyota audi volvo nos vamos a visitando telefónica movistar aceros vergara las empresas inmobiliaria amistad áfrica altadish tabacos comprar el 100% de los tabacos a la familia real de marruecos jabás sport el penordicar que son licores lagarder que es armas bueno etcétera de pronto este señor entendía de todo y de pronto llamaba unas puertas de las administraciones públicas ese dinero nuestro todo y vendía uno unos foros decía que esto puedes llegar a ser el foro de abos que no 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 fue vendía unos foros de un día y medio de dos jornaditas de dos medias jornadas cobraba un dineral sin justi precio sin justificar los gastos y la presencia de ella que hay recuperación la presencia de es la que garantizaba el que ha sin ánimo de lucro pero era con un desmedido afán de lucro por él bueno ese es el asunto no que y luego pues ese dinero era ilícito porque se concedía ilícitamente se recibía ilícitamente no podía aflorar vamos a llamarle por su nombre era dinero negro no podía declararse hacienda entonces ellos crean una empresa de 2 a 50 por ciento aizón sl que no es empresa es una mercantil vacía hueca que sólo existe en el papel y que según la agencia tributaria estaba concebida con concebida con el exclusivo afán de defraudatorio es así el objetivo de la empresa pantalla esto cuando ella le interroga al juez dice pantalla no casi me ofende señoría lo dice la agencia tributaria es así entonces ni comparaban ni vendían ni tenían empleados ni tenían clientes y usted misma como arrendadora y arrendataria se dio a la ley y ahí es donde ellos reciclaban ese dinero no quiero pisar mucho y le veo al fondo que está dentro de un rato entrar nuestro compañero y amigo david arbero le veo que se mueve porque está inquieto porque estamos pisando alguna de las preguntas pero quién es jose castro pepe castro tienes y cómo es pues que te gasto es un hombre todos hemos sido niños ha sido el hijo de un pueblo de córdoba deja entre han y cordales cordobés de un hombre que recibió tres herencias su padre que las administró mal y que se arruinó y que murió en la ruina y entonces esa ruina le afectó como un niño como adolescente y como estudiante y tuvo que estudiar con los codos y por libres de la universidad es decir que todo podría decir que mérito gracia no se hizo a sí mismo con trabajo un buen trabajo para poder tener novia y pagarse la gasolina de la vespa y hacerse y poder comprarse los libros para la oposición de juez pues tenía que se hizo oficial de depresiones por oposición ahí conoció la cárcel y por tanto él vencia a veces yo cuando tengo que determinar la cárcel se debe explicar y sé dónde sé dónde mandó una persona y soy sollozo no soy un llorón pero sollozo porque sé sé a dónde mandó una persona o sea que no se alegra con que un galín poder a la cárcel o no hay una manera es un hombre valiente él dice que hombre no soy para macho yo es así sino que soy valiente pues porque todos pues tiene que ser valiente para soportar las presiones es insobornable no acepta un crucero una invitación a la que no pueda corresponder y como no puedo yo lo más que puedo invitar a una paella marinera de esa junta al mar es un hombre que tiene no tiene más que es muy libre no tiene más coyundas que la ley la ley la ley la ley y su conciencia entonces de libera en soledad un juez nunca condena o juez nunca curiosamente no sólo aplica las leyes y un artículo 28 y establece la prueba entonces claro si él tiene que imputar a la infanta la tiene que imputar teniendo unos motivos 14 tenía cuántas páginas tiene este libro 599 600 cuánto tiempo dices que te ha costado escribirlo escribirlo poco bueno investigar más en total tres años tres años en cuánto tiempo crees que se puede leer tu libro en seis horas me dijo ayer un colega nuestro joven no mejor acaban de dar el libro y está hoy dice pero no por deber sino porque me ha atrapado se lo voy a don david barbero pérez siéntese por favor me retira usted el vaso usted donde hay barbero pérez siéntese usted por ahí tal vives sigues bien cuando no pero ahora le pregunto cuánto tiempo es tardó en leer el libro yo lo he leído en dos partes vamos a contar cómo fue la historia si quieres siempre a través de mercedes pacheco con muy poco nos llegó a nos llegó ayer yo creo que fue antes de ayer antes de ayer antes de ayer y entonces y entonces nos mandan por ejemplo a la tarde lo recibí por la tarde tuve tuve tres horas y media por la tarde y ayer pues por la mañana otras tres horas y media también o sea 67 horas en siete horas bueno me ha gustado me ha parecido me ha parecido que bueno es que además se lee muy bien parte una novela pero se ve muy bien sí 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 se lee se le extraordinariamente bien y además y después es tan interesante también lo que se va contando porque yo tengo una vida más teatral en el sentido que me digo más al teatro y y vas perfilando más por personajes a mí me gustaría empezar contigo por lo último creo que estás convencida de que urlangarín va a ir a la cárcel e incluso que va a ir e incluso por más años de los que todavía no han puesto es cierto sí eso es lo que yo la información que tenemos en el tuyles sí no la que circula hay un ponente que son grandes grandes que sí el ponente es un taco jurídico su manager según hombre que es pura ley y además insopornable este de los que suena el teléfono y ni lo descuelga no sea que me den un recadito no una instrucción o un consejito entonces esto por una parte luego por otra es que la defensa que ha hecho en el recurso el abogado de urlangarín es muy floja perdón por la expresión de una patocha de entre comillas fue la expresión que me dio una miembro una persona un abogado de estado que es acusadora acusadora porque tiene quiere que devuelva el dinero no creo que a mí me da igual que vaya a la la justicia yo quiero que devuelva el dinero de la comunidad autónoma balear la valenciana no han querido ni juzgarlo bueno entonces yo lo que he sabido es que en vez de seis años puede parece ser que el fiscal ha pedido ya tiene relación a 10 para urlangarín pero claro aquí el tema fuerte está en que la infanta era cooperadora indispensable cooperadora necesaria y tanto como anna varieto género la hermana de la mujer de diego lo que tú dices es el revólver o el revólver o el humeante el arma fue ella ella le dio todos los medios entonces él yo termino diciendo que urlangarín apretó el gatillo hay que poner siempre el sí 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 apretó el gatillo el revólver humeante era ella otra otra expresión que dices en el libro ya que has aludido al al fiscal a pedro rach y él fue el alfil de esa operación si no si se si él se convierte en la misión de un fiscal es garantizar promover la acción de la justicia y acusar o no acusar pero de luego no defender puede acusar en la tela contra la corrupción como un mastín y donde clava los 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 colmillos no suelta la presa y fue eficazísimo y de pronto se pervierte se trasviste en su papel se convierte en su papel de acusador que se convierte en el defensor tan el defensor de la infanta sólo de la infanta de tal modo que que aquí dentro van cinco cuartillas cinco folios escritos por él a teclado salen de su ordenador incluso una marca la marca informática de sus tres iniciales y yo suelo enseñar y dije esto esto lo has escrito lo que es la hoja de ruta de esa operación para salvar a la infanta que él además la entrega a a quien se la ha pedido al jefe anticorrupción antonio salinas es una petición que viene de arriba de arriba de arriba no hablamos de un complot de estado que viene de arriba lógicamente juan carlos no diseña la operación lo que dije es la infanta no se puede sentar como imputada ante ante el juez se sienta como imputada resulta acusada culpable pasa al juicio de aquel que vimos todos de las sillas azules y las tres marías magistradas y ahí se produce un milagro un milagro de santa samantha era la presidenta porque en la infanta entra culpable sale inocente entra imputada y sale absuelta sin desmontar ni una sola de las cargas o de los motivos incriminatorios con que entraba que sólo se habían puesto juez y el fiscal es el que redacta esa operación que se la entrega a los abogados defensores y que además la polipu obra pero además de un modo vehemente y yo decía que pero tú no ves no es por convicción no puede ser por convicción te han dado una orden sólo se puede entender con tu inteligencia que te han dado una orden y que no lo puedes decir efectivamente en el ministerio fiscal está en el estatuto los fiscales reciben órdenes para militar no es el fiscal general muy directamente orgánica y funcional y esas órdenes además salvo que lleven una cosa con avisado que se pueda ver son secretas es decir que la recibe la tiene que cumplir y no puede decirlo soy yo entiendo que este hombre o ras ha dejado la carrera porque me he sentido tratado como un perro porque pero es que permitió su papel porque quiso él podía no acusar a la infanta pero defenderla no era su papel y mucho menos darle se le dio mucho el fumero mediáticamente que estaba de una parte cuando no había estado en este país hay justicia la justicia es justa bueno pues aquí se ha visto una cosa que es por lo que el juez no es igual para todos todos somos iguales que se ha quedado claro aquí el juez que tenía quedó con una gran decepción digo no sé digo pues también magistrados por ejemplo martín pallín que me presentó el libro en madrid y yo no sabía por dónde iba a salir este hombre porque es un hombre que tenía muy sólido muy fundamentado y le dijo a los a los oyentes al público que haya asistido dijo yo les recomiendo poner en este libro porque procesalmente está muy bien estudiado y lo que salió con una novela yo creí que decía ostras esto es una novela pero no es dramáticamente cierto pero por favor no lean las tres últimas páginas porque la autora ha metido en las tres últimas páginas el fallo de de las magistradas y ese fallo está lleno de fallos de ustedes llenos de melancolía porque que es la melancolía que yo no tengo el juez castro de decir la justicia la justicia aquí ha tocado fondo no ha tocado a total fondo no ha pinchado no entonces a mí me gustaría este libro que no sé si que lo vea que reacción pero espera que pone david que pone esas tres últimas páginas no ese es la sentencia vamos con otro de los personajes de esta trágica comedia hay que salvar a la justicia porque es la que nos salva a nosotros me gustaría que este libro yo no quiero ser subversiva pero si una especie de detonante de reacción me gustaría que vamos la gente joven que lo lea por las mayores puede decir mira ya estoy curado es tanto y de vuelta pero hay gente que puede actuar entramos con otro de los personajes que es el emérito y la expresión que tú dices a perro flaco todos son pulgas porque le piden los elefantes le pilla el corina le pilla el otro y además de eso el aspecto concreto que a mí me ha sorprendido había papeles prácticamente a punto de presentar para el divorcio sí del rey pero vamos ya no no sólo aquí o sea el rey ya quería divorciarse separarse que era una incluso que se hiciera una ley de la corona donde la reina y él no comparecieran juntos porque necesitaba espacios de libertad en tiempos de sabino condenadores pues sabino que era el jefe de la casa del rey con ciertos sus secretos y sabe que lo de esta chica bárbara rey pues eso era una aventura de fin de semana de otro fin de semana pero bueno pero había una mujer y la compañera de clase de tuya marta marta gaya que era 25 años que es cuando ahí ya el rey ya quería separarse y cuando llega rajoy cuando rajoy empieza a gobernar el anterior mandato se lo dice directamente porque yo quiero divorciar estábamos hablando de rey juan carlos sí 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 todo el rato esto estamos en la historia de no en el preparado no en el joven rey porque hace 14 años un día te llamó a ti el rey actual por teléfono sí entonces no era rey era príncipe sí y por qué te llamó pues a mi casa de trabajar un día pues de mi estudio que lo tengo cerca y son las 10 de la noche entonces me llamó a la vez a suela bueno pues era la víspera de la boda todo el mundo estaba hablando de leticia y del traje y del cuello y del no sé qué y del adorno y del gran secreto del traje de la novia bueno y se hablaba de eso y si había sabíamos en circulación la noticia de que el don felipe no sé perdón por la falta de tratamiento pero si no hablamos de mérito preparado el actual rey su entidad real el felipe entonces era el príncipe de asturias el príncipe de heredero pues que le había planteado un ultimátum a los reyes diciendo esto es lo que hay yo ya he roto con un saludo de la sanum que me había roto con un saludo de Isabel Sartorio pero ya con leticia no rompo esto es lo que hay o esto o nada eso estaba por la calle a mí me llamaba por teléfono a las 10 de la noche entrando en casa que me dijo vaya horas de llegar digo no, vengo de currar no como otros que están preparándose para ser muy felices y comer perdices me acuerdo de esto y entonces me dijo te quiero decir una cosa te llamo porque me ha dicho el rey que te llame y yo voy a silencio en la línea de teléfono ya están escuchando o grabando con un alámbrico me acuerdo porque iba con un alámbrico en mi casa entonces no me llamaba el móvil o no tenía yo un móvil que fue hasta el 2004 mayo y mayo o marzo o marzo si en mayo se casó yo creo entonces en síntesis me dice mira esto te puede parecer muy presuntuoso yo quizás sea el único español que ha nacido con un destino reinar y a mí me han educado y me han formado para que cumpla ese destino reinar y luego transmitir el trono a mi sucesión que no tiene por qué ser un hijo ni una hija no contigo no uno es un reinado sucesión y matrimonio sí transmitir mis comentarios entonces yo estaba escuchando como vosotros lo estáis escuchando entonces si yo no cumpliese mi destino por un afecto o un capricho sería un traidor sería un traidor entonces esa es mi vida reinar cuando yo empecé a ilusionarme ya hay que mirar entonces cuando yo empecé a ilusionarme con Leticia lo dijo así Leticia bueno pues y vi que me empezaba a enamorar que eso se nota Pilar eso se nota yo lo noté entonces sé por ley que el llamado a reinar para contraer matrimonio puede hacerlo si no tiene el veto conjunto del rey de las cortes tú sabes que está muy difusa en la constitución porque no se sabe si las cortes son el senado, el congreso por mayoría simple con qué quórum bueno quién tiene que decir el no primero o el sí bueno entonces yo empecé a hacer catas me dijo así bueno tía conozco esta casa que aquí todos se discuten y se habla del cuarto estar yo no conozco tanto pero él me decía esto entonces dice bueno primero pregunté a las hermanas a sus hermanas lo vieron bien bueno me animé pregunté a mis tías a los de Margarita también entonces yo empecé a preguntar yo quería que le hiciera a los reyes entonces empecé a preguntar pues a personas de prestigio Gregorio Peces Barba que había sido presidente del gobierno a José María Asnar Felipe González Leopoldo Carlos Otelo empecé a preguntar a los atláteres ex presidentes de gobierno ex presidentes de las cortes ex presidentes de los miembros del consejo de estado o sea aquellos que tenían que decir sí o no y yo veía que iba teniendo aceptación que por qué no y entonces ya cuando lo declaré a los reyes si me hubiesen dicho que no me dijeron que sí entonces digo y si hubiesen dicho que no pues hubiese renunciado al trono no a Leticia porque mi destino es reinar y entonces dice aunque se hubiese abierto la tierra bajo mis pies pero yo no concibo un matrimonio si no estoy enamorado pues sería una tortura porque además entiendo un matrimonio para siempre y ha dicho entonces o sea que no hubo ultimátum no no hubo ultimátum si los reyes hubiesen dicho que no yo hubiese renunciado pero yo creo que te llamó para que el próximo libro tiene que ser de Felipe de Felipe VI yo termino la conversación yo termino por qué te llamó entonces me dice digo yo entonces no hubo elección sí claro que hubo elección ella me eligió a mí y yo la elegí a ella cosa que es preciosa y entonces digo yo bueno y si hubiesen dicho entonces no no yo podía reinar perfectamente soltero como Balduino empezó a reinar soltero como Carlos Gustavo de Suecia empezó a reinar soltero y cuando se enamoraron se enamoraron se casaron entonces yo digo entonces tolteza me encanta me encanta pero claro estaba con una información ahí unos de río no sabía si esto era de río me estaba riendo en las manos en el teléfono salivando como el perro de Pablo y esto alteza para que me lo cuenta para que tú lo administres lo administres me dijo yo digo que lo administre quiere decir para que lo suministre si, si, si bueno tú ya sabes tú tienes oficio tú ya sabes y yo te digo mira mientras mañana estén probándose el traje y las perrices y todas estas cosas de ser felices yo tendría que estar llamando a hola a hello al país al mundo y tal y contando esto que es lo que me parece que es lo que me está pidiendo es decir desbaratando la conjetura o la especie del ultimátum pero nos queda todavía el otro personaje ¿sabes para qué me llamó? sí, sí nos queda el otro personaje que es la reina hay una expresión muy cortita ¿cuál de ellas? la emérita la emérita la emérita la emérita la emérita la emérita porque hay una frasecita pequeña en los párrafos anteriores estás especulando sobre que si la reina que si tal que si hubiera tenido alguna intervención y tú dices ninguna pobrecita no, ya no tocaba bola en este tema le tocó entre reina y madre pues ser madre y abuela y se dedicaba a ser el paño de la reina y la reina la conoces bien a la reina la emérita sí que la conoces bien y conseguir que el demérito Juan Carlos el abdicado rey Juan Carlos pasara un poquito de subvención y costease por ejemplo los colegios de los niños de los hijos de Cristina y ahora ya pues se han ido a consolarla y tal ya ve que viene la pena de prisión de su marido la está afectando mucho la está afectando más es decir los niños que no ríen son los niños que se quedan sin padre en la edad de hacerse hombre desde la adolescencia yo no lo deseo para nadie o sea no sé me hubiese gustado este hombre desde el principio en vez de ser un gallardo chulo al principio chulo que dijo yo no pido perdón yo no me arrepiento de nada yo no he delinquido yo no tengo que restituir porque el rey al principio le dijo te busco un buen abogado y se lo buscó Horacio Oliva mejor penalista al principio a él yo te lo pago Horacio Oliva dijo lo que hay que hacer es poner dinero encima de la mesa cuando yo esto lo dañé ¿cómo de dinero? sí, sí pagar lo que se ha llevado restituir el daño y quitarse por tanto acreedores que son acusadores y ya está si puede colaborar con la justicia y desde luego reconocer que se equivocó o que lo hizo mal o que le engañaron o no que lo manipularon pero dijo que no que ni se había equivocado entonces muy bien David pero sé que te vas no te vaya sé que muy doctor esto es una maravilla que hemos dicho que el libro lo has lido en seis horas y media siete horas dos bloques tres y media y tres y media con gafas y seis gafas bueno sí que tengo unas gafitas pero bien vamos ahora para despedir a David vamos a ir con la música a la otra parte está aquí detrás de nosotros no lo vemos pero está un músico excelente se llama Salva Salazar tiene un grupo que se llama Sacratif y si os parece disfrutamos de la música de Sacratif Salva Salazar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, soy Félix Desde Vitoria, mando un saludo a los amigos De La Visita Ella es Pilar Urbano Y viene a presentarnos este libro La pieza 25 ¿Cuál es la palabra que más se repite En este libro? Pues no tenía que verlo, meterlo en el En el PDF, sí, en el sí Pero supongo que I Oye, ¿cuál es la palabra Que más te gusta a ti? Cristal ¿Cristal? Había una telenovela que revolucionó este país Durante una época Y así tengo que decir más Diría trompeta de cristal rojo ¿Trompeta de cristal rojo? Sí ¿Por qué? Me gusta ¿No puedo tener ese capricho o qué? Sí, sí Oye, veo que te gustan también los anillos Ah, mucho, sí, sí, sí No, además que Has dicho que esto es un arma de destrucción masiva, ¿no? No, esto se titula Uno para mí Es que es una colección Uno para mí Aisa también es de Uno para mí Es una marca de... Sí, es una de capricho De decir, no hay más Antes decía exclusiva Eso, ah, uno para ti ¿Y quién te los ha regalado cada uno de los que tienes? Es que ya lo... Esa se llama así la fábrica O sea, el modelo único Es muy sencillo Digo, ¿quién te regaló los anillos? No puedo comenzar, no puedo decir nombres aquí Cualquier albacén Digo, ¿quién te regaló cada uno de los anillos que tienes en las manos? Bueno, depende El uno para ti Este tiene mucho valor Porque son las alianzas de mis padres ¿Las alianzas de tus padres? Y un brillante de la... Mi tía Miki Que es una señora que renunció a hacer su propia vida Para cuidarme Puede que lo pueda ser ganado muy pronto Sí, sí Entonces, bueno, es un anillo que lo estivo mucho Y además es para mí Una especie de alianza de fidelidad A mis principios, a mi fe A mi fe cristiana Naciste en Valencia Pero pronto te traslaces a Madrid Sí Me nacieron Te nacieron allí Y luego me trasladé Primero a África Y luego ya a Madrid Entonces Madrid es como no ser de ninguna parte Sobre todo cuando no has nacido allí Madrid de todas partes De todas Yo me siento A mí me atrae El País Vasco Me atrae Y no está muy verde ahora Pero Incluso volando Sobrevolando Digo, quiero ir Quiero ver Me atrae El País Vasco Me atrae Hay algo de paisajes No sé si es una cosa telúrica Tiene una atracción especial Que no la tiene En otros países Asturias Cantabria Noto cuando estaba sobrevolando El País Vasco Digo, aquí Aquí Me quiero ir Tiene que ser verde Oye, has dicho una cosa Que eres muy religiosa Y de las preguntas Tenemos la maldad De a veces A la gente que nos sigue A través de las redes sociales Ojalá fuera muy religiosa A través de las redes sociales Que nos hicieron a preguntas Una pregunta que me hacen es ¿Qué es el Opus Dei? Bueno, el Opus Dei es una Voy a hacer una palabra Que la gente no va a entender Parelatura Que tiene un parelado Entonces es Una organización jerárquica De la Iglesia Católica O sea, que el parelado Depende de la Iglesia Católica Depende del Papa Depende de todo Y es para servir a la Iglesia Como ella quiera ser servida Entonces, gente seglar Como tú, como yo Es decir, gente laico Corriente y morente O sea, gente no consagrada Que no han sido Ni quieren ser monjas Ni frailes Ni niña tal Y que viven su vida De su oficio El que sea Pues taxista Médico Catedrático Periodista O en paro O sea, casado soltero ¿Y por qué tiene una connotación negativa El Opus Dei siempre? Por eso no lo conocen Y cuando lo conocen Ya estuve cenando con dos amigas Están fascinadas Y no son La obra Eres miembro del Opus Dei Además No lo escondes Como otros Que a veces no Para mí es un orgullo Es que Dios me ha llamado para eso Entonces, ojalá Estuviera yo a la altura De las circunstancias Oye, ¿qué preferirías? Son todos mucho mejores que yo Todos Y tienen más calidad que yo Y más a todos Yo soy La vejilla negra El garbacito negro Una de las cosas que hemos dicho Que eres una periodista de raza Porque tu trayectoria Has trabajado en todos los medios En la televisión Mucho con Hermida Pero, ¿qué preferirías viajar? ¿Al futuro o al pasado? El futuro es ficción Porque está por llegar Y hay que adivinarlo El pasado Ya es una historia Que se puede registrar Se puede investigar Que eso a mí me gusta Y contar A mí me gusta Satisfacer el artículo 20 ¿Cuál es el artículo 20? El garbacito Y yo, todos los ciudadanos A obtener y transmitir Información veraz Saber qué pasa Y qué está pasando Y qué No qué va a pasar Qué pasa y qué está pasando Qué nos hacen Qué nos quitan Qué nos dan Qué nos deberían dar Dónde están las trampas Las mentiras O de las que dirigen Nuestras haciendas Y nuestras vidas Y nuestra educación Nuestros designios Nuestros designios En definitiva Entonces Y me gusta mucho el pasado Pero no porque Pero no el pasado Carlos V No El pasado inmediato O sea Tengo ese libro El penúltimo Lo que Suárez olvidó Y el rey Prefiere no recordar Bueno pues es que eso La gente no lo sabía Era un libro delator ¿No? Porque Porque Suárez Cuando sí Cuando sí recordaba Me había contado Muchas cosas Y esto no se puede perder Oye Hablando del pasado ¿Cuál es el recuerdo Más bonito que tienes De tu infancia? Has hecho alusión A una cosa que no sabía Que te quedaste huérfana Sí Pues mira El primero Todo el mundo tiene Un recuerdo vivo El primero Yo tengo un recuerdo Que es casi de periodista Intrauterina Es Me están meciendo Unos brazos robustos Y me están cantando Una nana O lo que sea Que no era una nana Era un cumple Que es No hay novedad Señora varonesa No hay novedad No hay novedad Tan solo sé Anoche cayó un rayo En la cocina Y en el desván Por lo demás Señora varonesa No hay novedad Yo no entendía Que era novedad Claro Están meciendo Era un bebé No entendía Que era novedad Ni varonesa Ni desván Ni rayo Ni nada Y recuerdo Eso unido Con un deseo De interrumpir A quien cantaba Y preguntar Pero no sabía Ni hablar Y por otra parte Quien me mecía Me mecía En sentido inverso A el ¿Cómo se llama? Un reloj ¿Cómo se llama? El péndulo El péndulo El reloj Que había enfrente Y yo veía Entonces el péndulo iba así Y la otra iba al revés Y entonces Era unos brazos robustos Que me llevaban al revés Y entonces Tenía deseos de parar Para Y empieza otra vez Sí, sí, sí Que vaya a compasar Eso es mi primer recuerdo Cuando lo escribí Pasaba mucho tiempo La persona que me mecía Reconoció Que llegó Esto es verdad Y había un reloj Y tal Así, sí Oye Me hablabas de la infancia ¿Cuándo ha sido La última vez que lloraste? Bueno, es una tontería Pero el otro día En una película Yo no lloro nunca Y el otro día En una película Que a mí mismo Ni me acuerdo Cuál era Una tonchorrada Una tontería Muy sentimental Y me puse a llorar Pero yo creo que Que era de cansancio Podía ser Pero normalmente No soy llorona No, no soy llorona Y el juez Castro Sí, Pepe Castro Pepe Castro Pepe Castro Me dijo Un día Y dice Yo no soy llorón Pero un día Estábamos de guardia La jefe de policía Y yo Estábamos viendo Una película De Richard Gere Que el protagonista Es un perro Que es muy fiel A Richard Gere Y que al final El perro se muere En la estación Y le hacen un Yo no me acuerdo Me invitación a bailar No me acuerdo Y le hicieron un monumento Y dice Yo estaba llorando A la grima viva Y me daba vergüenza Volverme Porque decía Este que va a pensar Y dice Cuando me vuelvo Lo veo Pero yo estaba también Llorando Como una niña Eso no se sabe No se puede Oye Sé que eres una persona Sincera Sí Pero cuando ha sido La última vez Que has dicho Una mentira Esta mañana Me decían Me tentaban A mentir Esta mañana Me tentaban Me decían Que estamos firmando Digo No Que eso es mentira Esta mañana Y no la he dicho Pero la última Que hayas dicho Que te acuerdes Es que No me gusta Decir mentiras Porque luego No me acuerdo No tienes memoria No es que luego Me va a salir Decir la verdad Otra vez Y si digo Estaba en tal sitio Y luego Me parece Me parece una trampa Te arrebenta O sea La gente que miente No puede dormir bien Pero no por la moralidad Sino por la incomodidad De decir Tengo que apuntarme En una agenda Que es lo que le dije A aquella Yo no sé mentir Vamos A lo mejor sé mentir Pero no es lo mío Has tenido una trayectoria Muy brillante Lo mío Con sacar verdades Y si noto Cuando me están mintiendo La propia reina En el segundo libro Me mentía Me decía cosas Que no eran Estaban defendiendo Estaba defendiendo a Elena Estaba defendiendo a Cristina Estaba defendiendo a los Uyangarines Me dijo Uyangarín En el año 2008 Es bueno 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 Buenísimo Oye ¿Cuál ha sido el mejor día De tu vida? Que recuerdes Pues Que recuerde Yo creo que el día Que tuve este anillo Para mí es una alianza importante Una alianza importante con Dios Yo creo que recuerdes Este día No como el mejor Pero sí como uno de los días Este es un día gratísimo Grato en tu vida Grato Me gustaría invitar a que pase Y voy a darse porque le conozco Hoy Hoy es el primer día que conozco A David Blanco Hola David Muy buena Vaya rojo Permíteme que te presente A Pilar Urbano David Blanco rojo Gracias Estamos de Los dos colores que más se ven Que más destacan En el horizonte El amarillo Que se utiliza para Las señales de seguridad Ah bueno es verdad Claro Y el siguiente O sea Estoy hoy rodeado Del este Amarillo para el teatro Sería un poquito más A Pilar le encanta la magia Y yo quería poner el broche final A este programa Y le he dicho además a Pilar Que le preguntaba Que cuál era el día Digamos De su vida Y quería que este fuera un día No el mejor Pero sí un día grato Un día que pase el tiempo Y que un día recuerde Que estuve en el programa La visita Que lo pongo así para Genial Para ver cómo hacemos Pues vamos a hacer un juego ¿Te molestan estos libros? No, no, no me molesta para nada Vamos a hacer un juego Van bien los libros Un poco De tipo mental Biblos mental Muy sencillo En el que Me voy a proponer Hacer una cosa Con una cosa que tengo aquí Un sobre Del mismo color Un sobre amarillo Es igual De alguna manera Yo antes de venir aquí Ya sabía Que me iba a encontrar Con agua amarillo Y por eso lo traigo aquí Pero bueno Eso podía ser casualidad Podía ser casualidad Pero no es casualidad Que he metido dentro He metido dentro Cuatro cartas Cuatro cartas De una baraja de póker Las cuatro damas en particular No sé si tiene algo que ver Las cuatro reinas Contigo Si tiene algo que ver ¿Verdad? Entonces vamos a hacer una cosa Aquí están las cuatro reinas Pilar Tú te consigue Que eres una persona libre ¿Verdad? Todos Pero estamos De alguna forma Condicionados A algunas acciones Quiero que hagas el gesto Como si cogieses Dos reinas Las rojas o las negras Las que tú quieras Pero que sean del mismo color No, no, no Hace el gesto solamente Con la imaginación No hago en mi sentido Eso es Ahí Y vas a coger dos reinas Voy a empezar de ellas Me concentro Tienen que ser del mismo color Las rojas o las negras Perfecto Ponlas delante de ti ¿Cuáles son? Las rojas o las negras Las rojas Efectivamente Es la de corazones Y la de rombos Ahora quiero que cojas Una de ellas La que tú quieras La de corazones La de rombos Y la vuelvas a dejar Dentro de los sobres Hace el gesto Y quedarme con la otra Eso es Y la otra la dejamos Eso es Y meto una ahí ¿Y la otra la tiramos? Ya tiro Eso es Al revés Al revés Ah, esa es la que quieres Pues cambia Quiero guardar esta Ah, esa es la que quieres Para el juego Esa es la que quieres Y tiro la otra Y tiras la otra ¿Cuál es la que has dejado ahí? La de corazones La de corazones Fijaros que yo antes de venir aquí Ya traje un sobre amarillo Metí las cuatro reinas Porque sabía de tu libro Pero una de las cuatro reinas Está en una posición diferente Y es exactamente La de corazones Hay gente que puede Espera, espera Que hay gente que puede pensar Que hago esto Utilizando los dedos Habilidad Que los mamás Somos muy habilidosos Pero eso no explicaría Que la carta sea de otro color Y además estaba tan seguro Que elegirías esas Que las otras No ha hecho falta Ni siquiera imprimirlas Muchas gracias Y no le pedimos A él no le preguntas Cómo vamos a ver esto Vamos a invitarle Este ha sido una especie De aperitivo Porque espero contar En breve con la presencia De David Blanco En la visita Y someterle A nuestro cuestionario Y además precisamente Sí, sí He visto Ahí has dudado Un momento ahí Pero No hay que guardarla De corazón La que quería ser a esa Sí, sí Como quiero invitarle A David Blanco Al programa La visita Tú que has sido Una de las personas Que ha participado en él ¿Qué le dirías? Es decir Imagínate que te pregunta Oye, que me han invitado A la visita ¿Qué programa? ¿Cómo le hablarías A David de la visita? ¿Le han invitado a venir? Has traído una cosa Que no se suele traer A los medios Que es la luz La ilusión de la magia Vivir en el brillo Vivir en... Tú me has hecho vivir De pronto Era una cosa Que me superaba a mí O sea, yo pregunto ¿Cómo lo sabes? Se trata de eso De vivir esa emoción De pronto Toda la magia que se hace Para eso Tu mente O tu idea Para ese pequeño momento No es tuyo Alguien más lo conoce No estamos solos Buena reflexión Pilar Gracias por venir con nosotros Gracias por compartir Tu tiempo Yo suelo decir a menudo Que en la vida Se puede ganar más dinero Pero nunca se puede ganar Más tiempo Y el tiempo A las personas Es tremendamente valioso Gracias Pilar Gracias David Te espero en breve Aquí en La Visita Y a ustedes La pieza 25 El último libro De Pilar Urbano Y... Pues eso Hasta la semana que viene Con los créditos Y la música Aquí En La Visita A ver quién nos cuenta hoy Viejo semanario De quién nos va a hablar Que no conozcamos El hijo de ese gran actor Qué maravilla No está prendiendo valencia No está prendiendo valencia De quién a ser No está prendiendo valencia Carl